Hola, ¿qué tal? Yo soy Isabel y soy participante del seminario de Héroes de Acero y en lo personal la experiencia que estoy teniendo en este seminario pues es fantástica. Nos están brindando demasiados programas, proyectos, actividades que nos van a servir demasiado en nuestro siguiente trabajo con los chicos. Además, pues es una estrategia muy interesante lo que esta vez que nos está llevando con esta pandemia y pues es una formación muy grande, lo cual pues también es para una responsabilidad muy grande que también estamos tomando nosotros y pues muchas gracias.